El señor gobernador del departamento ha querido incentivar a 192 niños que van a tener la posibilidad de, en una gala de exaltación, hacerles el reconocimiento respectivo a ese esfuerzo que día a día desarrollan para poder lograr esos sueños en sus respectivas disciplinas deportivas. La selección de cada talento deportivo es un proceso que se ha articulado con los 37 municipios del departamento porque es importante mencionar que por primera vez en la historia vamos a desarrollar este incentivo y que en ese orden de ideas, en los lineamientos que ha trazado el gobierno departamental a través del Inderhuila, vamos a hacer esa designación, esa articulación específicamente con cada uno de los municipios. Ya estamos en la fase de socialización de esos lineamientos y sin duda alguna esperamos en los próximos 15 días tener definido por cada municipio quienes son esos talentos deportivos que van a ser incentivados en el próximo mes de marzo.